¿Cómo te llamas? Irene ¿Cuántos años tienes? 50 ¿Y cuando viniste aquí cuántos tenías? 36 ¿El idioma te costó aprenderlo? No No, lo tendría que ser ¿Veniste aquí a España de manera legal? Sí ¿Y tú de qué país eres? ¿Qué país de origen? Portugal ¿Ahora aquí trabajas en...? ¿De qué trabajas aquí? En el bar Soy autónomo ¿Y allí? ¿En Portugal? Era autónomo también, vendía en los mercados ¿Te has traído a tu familia aquí? Muchitos ¿Pero primero viniste tú? ¿Tú sola o...? Sí, dos meses Estaba dos meses y luego fui a buscar ¿Y dónde se cobra más? ¿En España o en Portugal? En España ¿Y cuando viniste aquí, por qué viniste aquí? ¿Por el trabajo? Por el trabajo ¿Te ha costado integrarte? No ¿Y por qué elegiste España y en otro país? Porque ya tenía una hermana aquí y me he ido detrás de ella Bien ¿Tienes alguna anécdota que explicar de cuando viniste o algo? No ¿Te costó integrarte en el país? No Tenía preguntas No ¿Y qué país te gusta más en general? ¿España o Portugal? España España ¿Por qué? Porque es donde he estado más tiempo, donde tengo mi trabajo y donde me gusta más aquí ¿Cuándo llegaste aquí a España? ¿Empezaste trabajando ya en el bar o...? No Trabajaba en una residencia de hotel porque... ¿Y cuántos años hace que tenéis un bar? El que tengo el bar este hace un año, pero ya he tenido otro que he tenido seis años ¿Y cuando viniste aquí viniste directamente a este pueblo o estabas...? Sí, directamente a este pueblo, sí ¿Y por qué? En este y en otro Porque fue donde tenía una oferta de trabajo, en el hotel Prodecio Bien ¿Y piensas traerte más familia si todavía te queda familia ahí? No, no, ya tengo mucha familia aquí ahora, ya tengo casi toda la familia aquí Hermanas, sobrinos, primos, ya tengo casi toda la familia aquí ¿Tu marido lo conociste en España o en Portugal? En España Me he venido separada con los niños y encima con el pueblo, me hagas a todo ¿Y echas algo en falta de allí? Un espalas ¿Les has preguntado alguna vez tus padres si quieren venir a vivir aquí? ¿Y España? Mis padres ya habían fallecido los dos Ah, no siempre Ya habían estado, ya habían venido, ya habían estado aquí de vacaciones, venían todos los años de vacaciones ¿Vas a Portugal a veces? Sí, sí, sí Todos los años Vale, perfecto ¿La vida te ha cambiado en relación de aquí en Portugal o aquí? Sí Sí, sí ¿A mejor o a peor? A mejor, mejor ¿Y te costó venir aquí? O sea Hombre, me costó, sí, me costó más al principio, porque tuve que dejar mis hijos, pero yo empecé sola, he estado dos meses en él y luego iré a buscarlos, pero me acostumbré muy bien él Sí En tu país, ¿qué estudias? Lo básico Lo básico Lo básico, ¿no? No, en nada de universidad, ni... No, no, no ¿Desde el principio tenías la idea de hacer un bar? No ¿O? No, no, fue con el tiempo Sí Y para el futuro, ¿qué planes tienes? ¿Qué piensas hacer? Nada No tengo el bar Continuar con el bar Sí, continuar con el bar Vale ¿Se nota la crisis? Sí, que se nota, sí, bastante Bastante Y de aquí, ¿qué te ha costado más? ¿El idioma o qué es lo que te ha costado más para integrarte aquí? No me ha costado ¿Nada? No me ha costado nada ¿Y la gente que es mejor aquí o en Portugal? No, de hecho la gente ahí en Portugal también es buena La gente de aquí en España, bueno, de aquí en Tona en concreto, ¿te ayudó o te ayudaron a integrarte? Sí Sí Que fue fácil Fue fácil Sí Y tienes algunos amigos ya de aquí, ¿no? Sí Sí Conozco mucha gente Llevo aquí 23 años Sí Conozco mucha gente Totona 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 ¿Y el catalán lo hablas poco? ¿Y el catalán lo hablas poco? Sí Poco 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 ¿Y el catalán lo hablas? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.